Muy buenas amigas de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem 3 Houses, continuamos la aventura y vamos a hacer la misión del misterio del cañón rojo, esta misión secundaria aprovechando un domingo, después de esta reacción de exploración el domingo anterior, este domingo aprovechamos para este combate, esta batalla, tras hablar con Socis, Byleth se dirige al cañón rojo, sus alumnos lo siguen en secreto, personajes sale Socis, un nivel recomendado 15, que por lo que pinta va a ser sencillo, y el plazo pues nos finaliza ya mismo este mes siguiente y bueno antes de perder la misión pues queremos completarla, así que vamos a ello Bueno, eso es serio, me parece que me gustan los estudiantes en este momento, y si es importante ver la misión que impactas en esta batalla, así que… Hmm... ¿Qué... Más que me recuerda a dar la vida desde aquí? ¡Ah! 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 Es esta cuando root en este video! Y no se siente muy triste Se me ha ido muy triste Así que... He sabido que me ha recordado la tristeza en la zona de la Zanad Y por eso, me parece que no se ve bien Vamos a la batalla, evidentemente Si no lo haces hoy, lo haría hecho hoy Como decía antes ¿Y ahora? ¿Sensei? Creo que no hay que esperar, pero... ¿Puedo dejarlo? Dejarlo, ¿verdad? Entonces, ¡puedo hacer un trabajo en el extranjero! ¡Humumum! 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 ¡Humumumum! No! ...¿Ay, ¿qué? Ahí están... Ya! No lo es un tío normal! Un vesícula absurdo... ¡Ah! ¡Se ve, tu don... ¡Vamos a ver cómo he quedado! Ah, para todos Comentario Vale Esta es diferente, eh? Esta es diferente, eh? Esta es Muchos chavales Esta es diferente Comentario No se preocupen 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 No salen No se preocupen Está mal a la pelea de soledad. ¡Ah! ¡Está bien de trabajar! ¡Eso es Ferdinand von Eugil! Cinco de vida. Ahora le va a cero y ya no lo ha cargado. Ahora voy a barrer al menos. 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 ¡Sea! Hay una flor de margen. ¿Qué? Me encanta. ¡Ese es peor, eh! Ese es fuerte. No sabe cuánto avanza esto, tío. Ese no avanza mucho. Y esas tampoco avanza mucho. Que me da tiempo a adelantarme. Tengo otra vez. Tengo una flor de margen. Tengo una flor de margen. Tengo una flor de margen. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Que pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, se vea. Vamos a equipar la espada a cero, tío. Vamos a ver qué hacen. ¿Date? ¿Date? Táctica. Va. Hombre, voy a la barrera acá, ¿eh, no? Es un poco rayo lo que te va a hacer estar aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ferdinand. Cargo, ¿verdad? No, no. Atacar. Espada de acero. No, 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 no. 17 es lo mejor de los momentos Bueno, acabemos con él Baila Cisterna ¡Felicidad! 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 Va a hacer pupeta Va a hacer un zorón Le queda una barrera, le queda la otra Luego en el alzo Esta no llegará ¿Vas a conducir a flame? Uy, creo que llevamos una lanza práctica Cuidado No la mata No la mata No la mata No la mata Se ha equivocado Si me voy a atacar a venerdote Voy a escapear Agonía Todo lo que se ha equivocado Todo lo que se ha equivocado No se ha equivocado No la mata 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 Una pa' atrás Por eso No la mata No la mata No la mata Eso con enfocada a flame, alguna maldad un poco más. Hostia. Hola. Vamos a caspar un poquito de balance. Vamos turno. Vamos. 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 me quitaron ah vamos a tener el de batallón, de caspa y 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 lo de la danza y bueno pues tenemos luego el viernes otra una misión principal espero que os haya gustado este vídeo si hayáis darle like suscribiros hasta el próximo hasta pronto y y y y